Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y es un gusto tenerte aquí en este video. El día de hoy les tengo unas ideas, manualidades súper padres de cositas del dólar, muy económicas que yo sé que les van a encantar, muy baratas y fáciles de hacer. A lo mejor para darle un twist a las cositas que encontramos en la tienda de dólar, que no te gusta el color a lo mejor y no eres muy de la onda oscura, así como las cosas muy tipo Halloween, Halloween, eres más como colores pasteles y así. Entonces quería darles una idea también a ustedes que podemos decorar, pero que no se vea tan, no sé, como de miedo. A mí en ocasiones sí me da miedo, como si esta calaverita estuviera de otro color, a lo mejor sí me diera miedo, pero así no, se me hace bonita que se ve como calaverita de dulce, no sé, me encanta la idea. Ojalá ustedes también y las dejo con el video, no olviden regalarnos un like. Vamos a comenzar por darle un ligero cambio a esta calaverita que compré en la tienda del dólar con una pintura en aerosol color dorado. En la descripción les voy a dejar la marca que estoy utilizando y nada más cuando está fresca agregas diamantina y nada más así a lo loco como quien dice, lo vas aventando en la parte de arriba y le da como un efecto padre, muy fácil. Siguiente idea, una calabacita de estas en las que piden dulce los niños, simplemente la vamos a pintar del color que tú quieras. Yo prefería el color, es como blanco viejo más o menos. Le das una buena pasada de pintura y le vamos a estar cortando estos porque no lo necesitamos. Esto esponja la compro también en el dólar. Y vamos a hacer un tipo florero que he visto en muchísimos lados, en tiendas caras también como en Zick Gallery. Entonces por unos 3, 4 dólares estás haciendo una obra de arte. Nada más le vas a pegar flores del color que tú quieras. Yo decidí hacerlo neutro, blanco y quedó muy padre la idea. Simplemente lo pegas todo junto. Para la siguiente idea son estas bases que compras en la tienda del dólar. Y vamos a darle un ligero cambio. Aquí tengo la mitad de agua y mitad vinagre. Y esta calabacita que es un color bonito, pero quería mostrarles. Lo que hacemos es llenar de vinagre primero, mojar la calabacita. Y después vamos a estar aplicando el aerosol que se ha terminado de espejo. Y va a ser un efecto, le llaman espejo de mercurio más o menos. La verdad yo tengo algunas decoraciones alrededor de mi casa que ya he comprado así. Que tienen este efecto como si fuera espejo viejo. Y puedes hacerlo tú en casa, un florero que sea del color que tú quieras. Puedes transformarlo. Esto no simplemente de Halloween, pero para cualquier otra base que tengas. Yo utilicé estas cositas que ahorita están vendiendo en las tiendas. Que tú puedes darles un cambio de color, hacerlas ver diferente. Que no sean los colores que ellos están proporcionándonos, ¿verdad? Como este verde. Me gustó también darle este toque junto con la calabacita. Traté de hacer como un trío. Me encantó la verdad como lucen. Se ven más caros que un dólar. ¿A poco no? Me encantó la idea. Ahora, estas manitas me encanta que vamos a poderles dar un cambio. ¿Y saben con qué? Con pintura rosada. Me encanta la idea de poder darles este color. Yo creo que a todas les va a gustar. Y eso mismo vamos a estar haciendo con esta calaverita. Este esqueleto, mejor dicho. Y también lo vamos a estar pintando rosado de un lado y después del otro. Lo dejas secar y listo. Tienes un esqueleto muy bonito. Estas calavecitas que compras en Walmart nada más las pintamos y cuando está fresca la pintura le pones la diamantina y quedan hermosas la verdad. Me gustó muchísimo y esas le salen muy económicas. Para la siguiente manualidad vamos a estar necesitando estas letras que imprimí. Traté de que fueran más o menos un cuarto de la hoja. Y para hacerlo más fácil de cortar las letras simplemente con un tipo cúter vamos a estar cortándolo. Y de verdad que es muchísimo más fácil utilizar esta herramienta que unas tijeras. Y voy a tratar de hacer como un tipo banderín. Y exactamente en este pedacito de yute que tenía quedaba como un cuadrito. Entonces estuve haciendo que quedara la letra en el centro. Siento que el yute le da ese efecto padre como de Halloween. Y voy a estar haciendo un cuadrito de estos con las patitas para cada letra. Y después lo vamos a estar pegando con silicón para más rápido ya que seca en instantes el silicón. Y quería algo de color así que con unas hojas de papel y el cúter. Nada más tracé y rapidísimo lo corta. Les digo que es mejor que las tijeras. Me gustó muchísimo y lo pegué. Pero trata de no quemarte y traté de trazar en los demás colores. Hice rosa, quise un poquito de blanco con dorado. Algo no tan de Halloween. Pero tú igual decides qué colores quieres. Yo tenía estos pedacitos a la mano. Así que nada más traté de reutilizar los papeles ahí que ya tengas guardados. Trata de utilizarlos. No lo hace que ya tengan escrito por atrás. No importa. Queremos reutilizar todo lo que tengamos. Ejemplo con este yute. Vamos a estarlo pegando las letras para hacer nuestro banderín. Y listo. Me encantó como se ve. Se ve bonito. Si quieres agregarle, no sé, este, calaveritas, calaveritas o algo. Este siguiente esqueleto es uno de mis favoritos. También no creí que fuera a terminar tan bonito. Nada más con gemas de estas vamos a estarlas pegando con silicón. Puedes utilizar el pegamento 6000 también para que queden más pegadas. Igual pega el silicón, pero tienes que tener cuidado de no moverlo tanto para que no se le vayan a despegar. Pero de verdad que este proceso te relaja. A mí me encanta cómo quedó. Nada más mezclando todos los colores. Esta idea me recordó muchísimo a las calaveritas de dulce. Ojalá les hayan gustado todas las ideas. Muchachos son muy fáciles, simples, económicas de hacer. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!